Yo destaco el reconocimiento que se ha hecho por parte de las autoridades del Reino Unido para México y para el Presidente por todo lo que van a implicar las 11 reformas transformadoras de nuestro Presidente y creo que ese es un tema que tenemos que reposicionarlo y sobre todo trabajar para aterrizarlas y que rápidamente se dan los beneficios. ¿Está en firme la visita que usted da a aquel país? Está en firme, estamos ahorita nada más viendo una nueva audiencia que por detalles de agenda los directivos no pudieron recibirnos en la primera oportunidad pero estamos con la posibilidad de que en la primera semana de abril podamos estar yendo para allá. ¿Qué tipo de industria se ha hecho? Bueno, es industria del ramo automotriz que es lo que ha estado creciendo Durango y que esperamos que se pueda dar y que sigan habiendo este tipo de inversión. Próximamente se dará el anuncio también de una instalación de una empresa, de dos empresas de ramo automotriz, una aquí en la capital y otra en la comarca lagunera y bueno, pues son dos muy buenas empresas de un buen tamaño que habrán de entre esas dos generar cerca de 5.000 empleos.